Estamos con dos modalidades, está en la Plaza de la Pandera nos encontramos haciendo el conteo de botella por botella que tiene un valor de 5 centavos por botella y en la parte de mayorista se le está pagando también un valor por libra que anda arriba del dólar. Los 26 puestos para recibir las botellas están distribuidos en todo el país y los horarios son de 8 de la mañana a 5 de la tarde pero el centro ubicado en Cifco estará abierto hasta las 8 de la noche.